Hoy martes 30 de enero a las 6 y media de la tarde en la Casa del Libro Total de Barranca Bermeja estará recibiendo al periodista Pedro Severich Acosta, con quien se tendrá una tertulia sobre su labor e importancia en el periodismo barranqueño, tal como comenta Daniel Cañas, de Relatos Mágicos de Barranca Bermeja y una de las personas detrás del proyecto Somos. Sobre el proyecto Somos es una iniciativa que busca resaltar las cosas que han hecho muchas personas aquí en Barranca por Barranca Bermeja. Fuera de desempeñar un cargo o una función, hay muchas personas que de manera altruista o de manera sin esperar nada a cambio han trabajado por Barranca, es el caso de Pedro Severich, Pedro Severich es una persona que colabora con muchas obras sociales desde el periodismo y abriendo su canal y Noticias 6 AM. Este conversatorio hace parte de la iniciativa Somos, que busca compartir la labor de figuras importantes de la ciudad, en donde las propias personas pueden proponer invitados que crean merecen un reconocimiento. Este proyecto Somos comenzó el año pasado, el año pasado se abrió una convocatoria por la página de Facebook Relatos Mágicos de mi Barranca Bermeja, donde las personas y por el correo relatosmibarrancarmeja.com y por el whatsapp 320-205-3792 nos podía postular gente, o sea, el invitado no es que lo proponga Daniel Cañas, el invitado sale de unas propuestas que hace la comunidad, de hecho yo he invitado gente que ni siquiera conocía, ni no conocía su trabajo, pero es un trabajo muy valioso, entonces hoy quiero aprovechar acá, que estoy en la sede de televisión, para que la gente nos envíe un mensaje al 320-205-3792, diciendo, mire, a mí me gustaría que le hicieran un reconocimiento a esta señora, a este señor, a esta persona, porque ha hecho esto, esto, por el Barranca Bermeja, y en ese orden lo vamos buscando. Es por ello que la Casa del Libro Total extiende la invitación a todos aquellos interesados a asistir para poder aprender sobre la vida y trayectoria de Pedro Severiche, y recalca que las personas pueden proponer sus propios invitados.